Uhhh, me mataste carbonero Gil Te la voy a dar Toma, come heavy A vos, la villa esto no pasa a vos, solo aca vos ¿Crees que si nos agarro la villa nos pico a todo? ¿Crees que si no? Ah, para, para, me estas mirando el pirata vos, no 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 no, muy fuerte Hijo de puta Jajaja, come Campeón del siglo vos, campeón del siglo Y el domingo lo vamos a coger Que fe niña defensor, el manche Come, que vas a capturar vos Si, no capturar niña tu vieja Que cabe pirata A ver si alguien en el equipo hace alguien vos Porque si el partido no lo ganamos Ahí va, me matan por su culpa vos Maten al espía Tengo que jugar con el espía porque así está con la navaja Y que saca el corte y lo matan Ahora voy a jugar acá con el amigo Este es el que corre Yo le digo navaja Solo no hay niña Ojalá Porque cuando querías acordar Ya te corto todo Descanto Ahora sí le sacó el navajo Digo, ahora sí le sacó el navajo